Mi nombre es Javier, somos de Monde Grande, vine a traer a mis hijos para que conozcan algo de ciencia. Mi nombre es Jorge, vine en familia al espacio del CONICET. Me llamo Ailén. Mi nombre es Joaquín, vengo de los monobloques. Mi nombre es Eva, venimos de Bulón, en San Isidro. Me llamo Mateo, soy de... Soy de acá de Buenos Aires. No es la primera vez que venimos, nos gusta el espacio, nos gusta que el Estado nos acerque a la gente, porque la verdad que si no es por esto, la gente no conoce. Y hasta ahora lo que más me gustó fue lo del experimento. Hay bichos, plantas, hay varias cosas. Me pareció muy interesante que ya esté destinado hacia los más chiquitos. Me gustó también mucho lo de los dinosaurios, armar el cráneo y me explicaron mucho sobre los dinosaurios que no sabía. Me gustó hacerlo prender el conguito, conectar los cálculos. En mi opinión la ciencia es una materia más bien crucial y necesaria antes que aburrida. También te muestran mariposas, microorganismos, te muestran bichos muy chiquitos. Está bueno porque acá al jugar están en contacto directo con las cosas.